La Nora, somos una empresa que realiza trabajos de siembra y fertilización neumática, aplicación de fertilizantes sólidos, siembras de pasturas, intersiembras y cultivos de cobertura sobre rastrojos o sobre otro cultivo antes de la cosecha, cobertura de trabajo de 30 metros, dosis fijas y variables. La Nora, admirante Brown 445 Carlos Peregrini. Trabajamos para el campo, trabajamos para el futuro. Emer, automotores, vehículo cero kilómetro de última generación. Los mejores precios en usados y todas las marcas. Contamos con atención personalizada, gestoría propia, la mejor cotización de usados y un insuperable servicio post-venta. Para mejor información comunicate al 481-443 o visitanos. El auto de tus sueños te espera en San Martín y Vicente López. Americano Mutual y Social, brinda el servicio adecuado en el momento justo, atendiendo a las necesidades de sus asociados, en búsqueda constante de evolución y eficiencia. Ahorrá en una institución segura, con 30 años de trayectoria y prestigio, y accede a su línea de préstamos personales. Asociate para abonar tus servicios e impuestos con débito automático, sin demoras. Nuevos horarios de atención para tu comodidad. Lunes a viernes de 7.30 a 13 horas. Universo Sport, Carlos Pellegrini y su cruzal Cañada Rojín. Indumentaria, calzado y accesorios deportivos. Lo último en zapatillas y botines. Las camisetas de tus equipos favoritos. Las mejores marcas y todos los talles. Recreación, tiempo libre. Deporte, Universo Sport. Encontranos en San Martín 799 de Carlos Pellegrini. Carlos 12, 438 de Cañada Rojín. Universo Sport. El deporte con las mejores marcas. Seguinos en nuestras redes sociales. Hey, Melody. Every night you play me something sweet. And when I'm down, you always change the key. I need you now, my heart has lost the beat. And I'm counting on your love, hey, Melody. We both could use a reason just to smile. So let me be your harmony tonight. Every note you hit can tend to me. So let me hear your love sing. So let me hear your love sing. Let me hear your love sing. Atención el trébol. Ya reabrimos nuestros locales para compras presenciales. Te esperamos en nuestras tiendas con todas las medidas de prevención para que realices una compra segura. Además, continuamos con el delivery a domicilio y podés seguir haciendo tus compras vía web o por teléfono. La editorial, horario de atención al público, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18, sábados de 8 a 30 a 12 a 30. La opción más confiable, segura y fácil para llegar a tu vehículo es... Inca Automotores, de Matalía y Gamboa. Multimarcas, nuevos y seminuevos. Consignaciones, gestoría propia. Te ofrecemos la mejor financiación con la tasa más baja del mercado. Inca Automotores. De los pelos. Peluquería Unixex y maquillaje. Cortes damas y caballeros. Barbería. Niños. Botox. Reflejos permanentes. Tinturas. Hidrataciones. Maquillaje y peinados para fiestas. Y encontrás nuestra línea exclusiva de productos para verte siempre bien. De los pelos, de Carla Santinelli. Turnos al 0341-4369-33. O encontrarnos en Rivadavia, 1299, de Carlos Pellegrini. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy de ese equipo. Asegurate en la segunda. Donde lo primero sos vos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es donde estés. Canal 1 va con vos. Tercer y último bloque en esta noche de fanáticos, noche de viernes, 29 de enero. Vamos a escuchar la palabra del titular de San Martín Mutual Social Biblioteca con Pablo Simón y hablamos esta semana. Por allí un poco en broma, un poco en verdad, nos decía, mirá que Cristian es mi última nota. Una de las últimas notas nos falta todavía para la renovación de la comisión directiva. Pero bueno, sabemos que dentro de algunos pocos meses dejará su cargo dentro de la institución. Ya tienen un panorama armado de lo que se viene que te lo vamos a estar contando en próximas notas. Ahora, por supuesto, tenemos que hablar sobre el presente, sobre la actualidad del Club Rojinegro, el bingo, el relanzamiento del bingo interregional de clubes. Es interesante, ¿no? Propuesta y proyecto que tiene el Rojinegro, plan de viviendas y algunas otras obras y refacciones que tienen pensado justamente para este año calendario. Lo escuchamos a Pablo Simón. La verdad que hemos arrancado el año con mucha incertidumbre, pero bueno, hemos arrancado, que no es poca cosa, la verdad que es muy importante. Tenemos todas las disciplinas en marcha, con la cantidad de chicos que esperábamos, sinceramente los chicos se han abocado muchísimo al club. En Pileta tenemos muchísimos jóvenes. Por ahí lo que está faltando en la temporada de Pileta este año, tras una evaluación que hemos hecho, es la gente mayor. Que por ahí un poco lo atribuimos a incluso el plan de Pileta que tiene San Martín, que ha entregado, y a la cantidad de Pileta que se han construido en Carlos Pellegrini. Y otro poco, bueno, a lo que estamos transitando en este momento en cuanto a la pandemia. Pero bueno, más allá de todo eso, estamos muy conformes por cómo se está desarrollando la temporada de verano dentro del club. Nos ha sorprendido gratamente el tema de colonia de vacaciones y guardería. Contamos con una cantidad de chicos que en años anteriores no la teníamos. La verdad que, bueno, es algo que nos pone contentos y nos pone de cara a un futuro muy alentador. Tenis, por ejemplo, es una disciplina que prácticamente no ha cortado. Lo ha hecho durante 10 días en las fiestas. También con una cantidad de deportistas admirable. Y bueno, tal es el caso que estamos evaluando. El órgano directivo está evaluando una serie de tareas a realizar en las dos canchas que hoy existen dentro del club. Y planificando en un futuro una tercera cancha. El plan de vivienda es algo muy importante para nosotros. Más allá de lo social, de la función social que cumplimos, pasó a ser de lo más importante dentro de la institución al momento de analizar la generación de recursos. Es por eso que tenemos, bueno, muchísima feimbo y todos los cañones apuntando a la expansión de plan de viviendas. Estamos muy conformes con la ciudad del Trébol. Había arrancado muy tranquilo hace dos años cuando lo habíamos lanzado. Y bueno, en el 2020 es como que la ciudad del Trébol despertó, explotó y entregamos varias viviendas. Y en este momento tenemos cuatro y está por empezar una quinta a construirse. Lo mismo en la localidad de María Susana, nos ha pasado prácticamente lo mismo. Con la diferencia que en Susana tenemos al Club Susarense, a la mutual del Club Susarense. Que es la encargada de la comercialización, de la venta de los planes. Y también en reuniones con ellos nos manifiestan que tienen muchas consultas, mucha gente interesada. Ya estamos por entregar la primera vivienda. Hay dos más en construcción. Y bueno, la verdad que nos pone de cara a un futuro muy alentador. Esta comisión directiva, bueno, si se caracterizó por algo, fue por buscar constantemente fuentes, generadoras de nuevos recursos para poder realizar obras y beneficios a los deportistas dentro de la institución. Es así que surge la posibilidad junto a otros cuatro clubes. Tenemos un club de Carcarañá, que es Atlético Carcarañá. Tenemos a Sarmiento de Cañada de Gómez, Atlético San Genaro, Alma Fuerte de las Rosas y, lógicamente, San Martín. Que son quienes, bueno, ya tienen patentados en Lotería de la Provincia de Santa Fe, el bingo interregional de clubes. Que ya este bingo, bueno, tiene los premios comprados desde hace del 2019. Con dos autos, me parece que son siete o ocho motos y varios electrodomésticos. Que, bueno, se iba a lanzar allá por marzo del 2020. Y que, bueno, lógicamente se tuvo que posponer. Pero que se va a estar lanzando ahora en el mes de febrero del 2021. Y que la verdad que lo estamos mirando con muy buenos ojos. Con una posibilidad muy cierta de expansión. Y, bueno, donde a la institución, a las cinco instituciones, le puede llegar a significar un ingreso muy importante para afrontar lo que va a ser los años venideros. El tiro federal ya terminó el plomero. Seguido a eso quedaba un trabajo de electricidad. Tenía que ingresar el electricista como para ya culminar la obra y poder estar haciendo entrega del predio. No te quiero dar unas fechas ciertas de entrega del predio porque ya veo que se demora algo con el tiempo. Como está tan raro que llueve, no se puede trabajar en el campo. Y después van a decir, no, nos mintieron. Pero es cierto que sí, que estamos muy cerca de poder concretar esa obra. Que la verdad que fue, es algo para, si tuviste la suerte de recorrerla, la verdad que nos hemos demorado un poquito. Pero quedó algo hecho muy a gusto. Y con todas las normas de seguridad que establece un órgano de esta magnitud. Y volvemos a hablar de deportes. Ahora lo hacemos a nivel atletismo. Sí, vamos a escuchar la palabra de dos deportistas pelegrinenses que hace años vienen realizando muy buenas presentaciones en diferentes pruebas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Alejandra Salica y Marcelito González. Bueno, todos le dicen Gonzalito aquí en la localidad. Afuera también, así se lo conoce. Han estado nadando en aguas abiertas, en el circuito de aguas abiertas Natura Sport. Que es, bueno, una prueba ya histórica, ¿no? Creo que tiene más de 15, 16 años allí en Miramar. Con todo lo que eso significa, ¿no? No es tan sencillo tirar sin nadar, tenés que estar entrenado. Y ellos superaron la prueba, cada uno en su categoría. Se acercaron aquí a Canal 4 para dialogar con nosotros. Salió una muy linda nota, ilustrada también con fotos que nos han prestado. Así que la queremos compartir con vos. Bueno, sí, estuvimos participando el domingo. Fue la maratón acuática de Natura Sport, que ya hace 14 años que se realiza esta maratón. Solamente, bueno, yo hace 5 años que vengo participando. Y bueno, y este año que decidí invitar a Marcelo y a Fabio Bianchi, mi compañero. En realidad fue muy lindo. Primero estábamos todas las expectativas si se realizaba o no, por el tema de que habían presentado un protocolo y tenían que habilitarse lo. Tenés 3 distancias para hacer, que son 750 metros, 1.500 y 3.000 metros. Yo me noté en la de 3.000, Fabio en la de 1.500 y Marcelo en la de 750. En la prueba que a mí me tocó, era la más larga, quizá la más dura. Fue la primera que se largó en ese día. El tiempo, el clima nos acompañó, el agua estaba tranquila, no estaba tan batida la laguna como otras veces que ha pasado. Más allá del calor y la sal del agua, fue un poquito dura, pero bueno, se pudo realizar. Esta vez quedé segundo puesto, obtuve. Teníamos un distanciamiento donde se largaba cada 3 personas, cada 10 minutos se largaba otros 3 nadadores. La prueba quizás no tuve los tiempos como en otras veces, pero bueno, la pude realizar bien, llegamos bien, no llegué con falta de aire. La realicé y lo único que me propuse en el momento de largar fue decirme, voy tranqui, porque me acordé de todo lo que... En ese momento cuando largué, bueno, uno por ahí quiere alcanzar a otros que van, o no quedar atrás, otros que van adelante. Y entonces como que dije, no, me acordé en mí, decir, no, entrené, estoy bien, puedo realizarlo, me acordé del entrenamiento que he hecho, vamos a llegar tranquila, que no me falte el aire porque en realidad eran 4 vueltas de 750 metros que debía realizar, en las cuales aún por allá no había olas, no tenía olas en la laguna, que por ahí de vez en cuando sabe tener por el tema del viento, pero sí tenía correntadas. Y había una parte que sí, tiraba un poquito, digamos que te tiraba un poco para atrás, que exigía un poquito más de fuerza de pierna y cada abrazada también, ¿no? Y después cuando vi los tiempos y cuando vi la premiación, que era toda en forma online, porque años anteriores te ponían un pizarrón, te ponían todas las copias de los tiempos y la posición, esta era en forma online y cuando entré y me fijé, bueno, había obtenido el segundo puesto, dije, wow, bueno, entonces no estamos tan mal como creí que estaba. Ahora, bueno, con el tema de aguas abiertas, no sé si va a haber otro evento, siempre estoy ahí viendo si aparece algún maratón acuático, pero hay una fecha de que es de salvamento acuático que se va a realizar en General Lagos, que es acá cerca de Rosario, pero también están viendo a ver si se lo habilitan o no al torneo argentino, porque ese es un torneo argentino que se va a realizar entre el 14 y el 15 de marzo. La verdad que en lo personal, genial, me lo tengo que decir ahora. Bueno, era un nuevo desafío que tenía que hacer, que era aguas abiertas. Bueno, la tengo aquí al lado, no la podemos, bueno, por el protocolo no puede estar al lado mío, pero Ale, que fue la impulsora de todo esto, ¿no? Bueno, fue la que me venía a tiempo diciendo que lo haga, que el agua no iba a impedirme, que lo podía hacer. Yo le tengo mucho miedo, lo aclaro, tengo mucho miedo al agua, respeto. Y bueno, la verdad que cuando, bueno, decidí, decidí hacerlo, bueno, nos inscribimos y allá fui. La idea mía fue el día viernes para entrenar y haber agarrado un poquito de coraje. No entrené nada porque cuando llegué a Miramar, lo primero que quise era conocer la famosa laguna esa. Cuando la vi, para mí era un mar inmenso. Me acordé de Ale no de buenas maneras. A los 5 o 10 minutos la llamé por teléfono, le dije de todo con respeto, pero le dije de todo, porque me había metido en un lugar donde, a ver, yo había hecho una nota diciendo que iba a ser mi desafío y dije acá no llego a nada porque veía que yo había un oleaje, un día de viento terrible. Digo, no, no llego, no voy a llegar y le tengo miedo. Pero bueno, sabe que él, como decía antes Ale, a lo mejor el día domingo nos ayudó un poco a la hora que me tocó nadar a mí, un poco el tiempo, no sé, si no había mucho viento, tenía Fabio que me explicaba un poco de todo, él tiene mucho tiempo de guardavida también, o sea, de conocer lo que es el mar, ideas, pero bueno, cuando vos te dicen de todo, pero Ale, como dijo antes Ale, cuando nadó los 3.000 metros, me dijo la primera tirada te va a costar, te va a tirar para atrás. Yo no lo sentí, yo no sé si era el julepe, no sé, o sea, te estoy... O en ese momento ella condonadó, que fueron casi dos horas y media, tres horas antes que nada de yo, tuvieron una correntada muy fuerte, yo en ese primer tramo, que era cuando entré, que era el más jodido que se decía, a lo mejor te digo la verdad, y por ahí entré bien con el brazo, no lo sé, sé que no me costó tanto. Sí lo que tengo que agradecer me ayudó a una chica que iba en el primer tramo al lado mío, que eso sí me ayudó a estar tranquilo yo, porque yo tenía mucho miedo de estar solo en el agua, el miedo de, sabía que hay gente que te cuida, todo, pero hay que estar, ¿eh? Vos levantás la cabeza y ves agua, no ves como acá el costadito para agarrarte. A eso le tenía miedo, a tragar agua, tenía miedo antes de tirarme a que el antiparra no me entre agua, porque te decían que si te entraba agua en los ojos, después el ardor voy a tener que abandonar, porque no lo iba a soportar. También asegurarme que el antiparra esté bien cuando me tira el agua. Un montón de cosas que mezclaba una incertidumbre, una adrenalina, un julepe, todo, lo que te puedas imaginar. Después ya, bueno, cuando estaba a mitad camino y me sentí muy acompañado, ahí eso me dio un poco de... El segundo tramo, como dijo Ale también, era más que nos llevaba a la correntada. No quise acelerar un poquito el ritmo, por miedo a lo que se me venía después, porque mi meta era lograr llegarlo, yo sabía que venía bien, pero después que lo hice, que lo analizás, no me costó tanto a lo que yo me imaginaba. Quizás ayudó mucho en ese momento la correntada, me ayudó mucho, ya te digo, el estar acompañado es muy importante. De todos los desafíos que hice, este es el más que julepeado que estaba, hablando bien a los criollos, y bueno, y tenía miedo, pero la verdad que lo logré hacer. Lo que yo quería lograr llegar, cuando llegué, que era ya está, llegué, era lo que yo quería, mi miedo era no poder llegar. Cuando llegué me acordé del chip, porque yo me acordé del chip, pero claro, el chip tenés que cruzar una lona para que el chip te marque la llegada. Lo pensé, pero digo, me están ayudando, me acompañan, encima romperle la guinda, que me hagan pasar el chip, dije, vine para acoso, para lograr llegarlo. Y alguien, la chica que estaba ahí reaccionó enseguida, apenas llegué a ladito, dijo, saquémosle el chip y lo pasamos, porque van a demorar en sacarlo. O sea, mi tema era llegar. Y bueno, y después cuando me entero, que Ale, como decía ella, conté por la, y vieron y vieron el promedio, que a mí me extrañó eso. Yo estaba tan concentrado que le llegué a decir, Ale, en un momento, le habré puesto 30, 40 minutos, no sé. Venía bien de aire, pero estaba entrenado, he nado todos los días, una hora, así que estaba tranquilo. Cuando me dijo que eran, creo que 23 minutos, 16 segundos, me sorprendí hasta yo, porque no pensé que lo había hecho tan rápido, pero porque no me tiré para hacerlo, me tiré para llegar. La verdad que fue doble satisfacción. Y ahora se me viene ahora el 7 de febrero, maratón ya, este, con el triciclo. En Rosario se hace un maratón solidario. Solidario, más intercambio, no va a haber con mucho protocolo, tengo que estar averiguando, pero ya, ya confirmé que voy. Hoy, como es, se sale del monumento y se va hasta, son 27 kilómetros, hasta San Lorenzo, hasta donde está la parte del famoso convento de San Lorenzo. Entonces, bueno, son los 27 kilómetros que se hace. Así que, bueno, eso sí, ya estamos entrenando ya ahora con el triciclo para la próxima competencia o encuentro, lo que fuese, pero bueno, ahí estaremos en Rosario. Volvemos a hablar de educación. Ahora para escuchar la palabra del vicedirector del ESOPI San Agustín 8090. Estamos hablando del señor Ariel Martini. Por supuesto, agradecerle siempre por su tiempo, también por su espacio, para informar, porque hay muchos avisos de los importantes. La próxima semana vuelve a la actividad un grupo de docentes para acompañar a los chicos en esta trayectoria que, bueno, necesitan y vienen justamente trabajando desde los meses finales, sí, del calendario anterior y también con las inscripciones, las reinscripciones y esas mesas de exámenes que datan de unos años más atrás. Estamos hablando del 2019 hacia atrás, ¿no? Un poco de todo que te lo resume, como siempre, muy clarito Ariel Martini. A partir ahora del lunes, primero de febrero, ya vamos a reincorporarnos con los docentes que tienen menor antigüedad para cumplir horario de 8 a 12 y también ya ir trabajando y planificando para lo que, bueno, el comienzo del nuevo año del ciclo lectivo. Ya estamos bastante organizados previamente, ya en diciembre con Brille que habíamos armado una agenda como para empezar a trabajar ahora en febrero, que así, bueno, también avisarle a toda la comunidad de Carlos Pellegrini, a todos los papás que necesitan reinscribirse, inscribirse, venir a buscar algún papel o, bueno, o sacarse algunas cuestiones, algunas dudas. Todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 12 estamos en nuestra escuela. También informarte que están los exámenes previos. En esto vamos a hacer una aclaración. Son exámenes previos del 2019 para abajo, diríamos. Porque son materias que esas quedaron adeudadas y nosotros con Brille organizamos unas mesas de exámenes para que los chicos puedan aprovechar el tiempo y rendirlo, que va a ser a partir del miércoles 17 de febrero. Por eso también invitamos a los chicos que a partir de ahora del lunes empiecen a venir a inscribirse a aquellos que tienen mesas previas del 2020 para abajo. Las trayectorias acompañadas, que quedaron pendientes de acreditar contenidos, etc., se van a empezar a trabajar a partir del lunes 22 de febrero. Vamos a hacer el mismo plan que habíamos hecho en diciembre, con horarios reducidos, pero con todas las materias, con los docentes, con los alumnos, con todos los cuidados y los protocolos, para que los chicos de primero a quinto año que adeudan esos espacios o que no acreditaron, y tienen trayectoria acompañada, puedan venir, tener clases, diríamos, explicativas de distintos contenidos, etc., y después se va a tomar un examen para que ellos puedan acreditarle el contenido o no. Ahí los chicos no se tienen que preocupar porque cada docente va a armar un grupo, con los chicos que tienen trayectoria acompañada, y cada docente de cada asignatura les va a avisar personalmente por su celular. Es una muy buena oportunidad para también los chicos, para que puedan, diríamos, ir viendo, poniéndose al día con las carpetas, para poder ir acreditando aquellos contenidos que a lo mejor con el año pasado, que fue bastante complicado con la virtualidad, ellos puedan acreditar estos contenidos que quedaron pendientes. Bueno, ya con Brigi, ya lo sabés, Cristian, porque hace bastante tiempo que lo venimos hablando con vos también, tenemos un calendario de inicio del ciclo lectivo, que es el 15 de marzo, con, diríamos, los nuevos alumnos que vendrían a la institución de primer año, segundo, tercero, cuarto, y el quinto, 2021. ¿Cómo va a ser la modalidad? No la sabemos, pero sí creemos que va a ser una bimodalidad, es decir, una presencialidad y una virtualidad. Nosotros tenemos todo el espacio. La escuela está muy bien equipada porque, en este tiempo, Brigi estuvo trabajando muchísimo en equipar baños, equipar todo el tema de las aulas, con las ventilaciones que tienen que tener. Los espacios nos dan para hacer una división con los cursos, para que puedan tener todas las materias toda la semana, aunque sea cada 15 días. Nosotros, todos los docentes, y hablo por nuestra escuela de Carlos Pellegrini, queremos volver a las aulas, no queremos más la virtualidad, porque es evidente que esto no da resultado. Última nota en esta noche de Fanáticos. Volvemos a hablar de deportes. Vamos a escuchar la palabra de Fernando Lupión, el profe de la Escuela de Patinaje Artístico y de Competencia de Americano Mutual y Social. Muchísimos años, ¿no? Ya de la mano de Fernando Lupión, esta escuela que ha crecido muchísimo, y que, bueno, siempre decimos, con poquito de vacación y con muchas ganas de siempre estar metido de lleno en lo que se viene y con el agregado de no haber tenido competencia el año pasado, por lo menos esa competencia fuerte y que lo hacía viajar también por diferentes puntos de la Argentina todo el elenco polanco, ¿no? Lo escuchamos a Fer. Hace rato que no hablábamos con Fernando, entre muchas cosas importantes, nos decía lo siguiente. Gracias a Dios, un año más que estamos acá en Americano. Me encanta trabajar acá, la verdad que tenemos muchos proyectos, tenemos muchas energías puestas para lo que viene de este año. Sí, fue un año duro, pero gracias a Dios en Patín la gente se pudo mantener, cuando pudimos volver se volvió y se volvió con un 80% de los alumnos, en más, en menos, según las semanas. Yo creo que esto va a ser un poco así hasta que pase todo este problema. Pero bueno, nosotros ya tenemos planificado para febrero ya arrancar con todos los chicos de artístico, de competencia, de todas las edades, para ir sumando, porque uno de los proyectos es en marzo o abril hacer un evento interno de acá del club, que bueno, vamos a estar trabajando con Malvina e Irina también. Así que eso ya estaba proyectado desde el año pasado. Aprovecho para invitar a todas las chicas y chicos que quieran arrancar en febrero. Ya los días van a estar en las redes y supongo que después, bueno, también haremos una nota como para que la gente lo sepa bien. Pero básicamente los días y horas se mantienen como todos los años, que ese es uno de los objetivos también que tratamos de mantener durante todo el tiempo que hace que yo estoy acá, que fue saber que patín en americano hay lunes, miércoles y viernes y tal hora de 18 a 21 en los grupos de artístico y eso no se negocia y no se toca. Si bien hay provincias que ya están compitiendo en categorías altas y edades más avanzadas, como juveniles, juniors y seños, ya están compitiendo en algunas categorías, hay un panamericano proyectado que estaba para marzo y abril, sigue en pie, se va a hacer el panamericano. Nosotros este año tomamos la decisión de no participar del panamericano por una cuestión lógica, tanto económica como de salud. y sí vamos a hacer mucho hincapié en el avance de los chicos a nivel patinador y vamos a proyectar también, si Dios quiere, un lindo festival para fin de año. El grupo de competencia ya inició. Arrancamos ya la semana pasada, habíamos tomado vacaciones el 20 de diciembre, este año descansamos todos y bueno, retomamos ya ahora el 15 y no paramos. O sea, pararemos cuando nos digan, en lo posible y si Dios quiere, trataremos de no parar. Tramo final en esta noche de Fanáticos, así lo indica el guión, pero por supuesto, el agradecimiento para la gente de Angelos Boutique que nos viste a diario, el agradecimiento particularmente para vos porque sos la parte principal de esta historia llamada Fanáticos que ya data de 16 años. Estamos transcurriendo la temporada 16 y lo disfrutamos muchísimo, créannos. Y por supuesto, a todos los colegas, a cada uno de los titulares también de los medios de comunicación que han sido visionarios, pioneros allá hace 30 años atrás y sabiendo de que en algún momento se podía llegar a dar este enlace, este vínculo entre canales, bueno, tardó un poquito, pero se da y el trabajo ha comenzado desde hace ya un año y que lo hemos reforzado con el HD y con este lanzamiento del Canal 1. Espero que te vaya gustando todos los días un poquito más. Seguinos en nuestras redes sociales. Gracias como siempre. Nos reencontramos la próxima semana así con mucho más material para todos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.